Siempre estuvieron destinados a perder y... Ve que algo aparece atrás... Cap, ¿eres tú? Sí, soy yo, Sam. Y traje a Bucky. Hola, Sam. ¿Ustedes tres? ¿Son el Capitán América? Sí. Bueno, hablaremos de esto después. Ahora mismo hay que derrotar a este tipo y para eso traje refuerzos. Hola, somos los 8 Fantásticos. ¡Hacker! No le dio la gracia. No, 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 no.